Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Fuimos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Me dicen donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, les presenta Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Aquí están, no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre fue el mar Podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llega la hora, me decido por ti, te decides por mi A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora, me quiero sentir Aquí, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo separado Los violentos que parecemos sicario Y yo tomando vino y algunos fumando mari Y la policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Trastan y cercan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y me voy a toda por ti Trastan y cercan de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Te decido por ti, te decido es por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Yo sigo a la fiesta, nos vamos a parar Aquí solo se para, se llama mi mamá Hoy me toca conseguir La gente pide más Me invitan por aquí Me invitan por allá Y vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Sola la caja y están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Sola la caja y están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Yo, 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 yo No me complico, nah Yo no me complico, nah Yo no me complico Yo no me implico, nah Yo no me clico, nah Yo no me compiro, nah Yo no me clico, nah